¡Suscríbete al canal! Creo que a cada quien no le gusta su voz, me han dicho que grave, aunque mi voz es fea, pero la verdad es que yo cada vez que voy a veces ando en mercados, en plazas y todo eso, donde hay mucha gente, hay bastante gente y me miro un poco, no sé, me siento un poco extraño que me miren hablando en una cámara. Se mira raro, no sé cómo lo ven ustedes, bueno, tal vez ya están acostumbrados, pero yo todavía me chiveo un poco y me da un poco de pena andar hablándole en la calle a una camarita. Andar grabándome en la calle así. Me da un poco de penita todavía, pero sí les prometo que en mis próximos videos les voy a enseñar cada lugar donde voy, explicándoles qué hago, cuánto gasto, porque muchos me han preguntado más. Las personas que están en los Estados Unidos porque quieren saber los precios para vivir acá, para darse un tour o no sé, quieren conocer su Guatemala que dejaron desde hace ya muchos años. En los viajes que tenga desde ahora en adelante, les prometo que les voy a informar cómo se hace, dónde se toma un bus, cuánto se gasta, cómo comer barato, en qué hotel quedarse y los lugares y qué hacer en cada lugar. Muchas gracias a todos por seguirme y gracias a las amistades también que me invitan de un lugar a otro. Por eso es que viajo, me invitan a sus lugares, fíjate que acá hay una catarata, aquí hay una laguna, fíjate que el parque de aquí es bien calidad y cosas así, ¿va? Esa era la razón real porque no mucho me gusta hablar a la cámara. En YouTube creo que ya voy a estar subiendo los videos que haga desde ahora porque pesan más y en Facebook tardan un poco más en cargar. Los saludo y espero que estén muy bien, pasen muy buenas noches y nos vemos en el primero o siguiente video, creo que ya hablé, saludé en alguno. Así que nos vemos pronto. Adiós. ¿Cómo empiezo? ¿Qué pedo cachorros? ¿Cómo están? Ah, no, ese es de whatever tomorrow. Otro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Menas noches? Solo quería... Que miraran mi... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!